En este momento inicia el portal informativo de Nova Radio Noticias, primera emisión. Le informa Karen Luna. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Aquí los saluda Karen Luna y es un placer estar con ustedes en esta primera emisión de Nova Radio Noticias. Ya nos encontramos a jueves 11 de mayo del 2023. Cuéntenos todos ustedes cómo se la pasaron el día de ayer, Día de las Madres. También aprovechamos para mandar un saludo especial a nuestro auditorio en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, a través de www.novaradio.mx. También saludamos a todas aquellas personas que en estos momentos nos están viendo desde el Facebook Live de Nova Radio y desde luego a aquellos que nos sintonizan en La Campesina. La 97.7 de FM, la que sigue abriendo el surco en el norte de Sinaloa. Y también por la 88.1, Radio Caíta, la radio del pueblo en Guasave, Sinaloa. El corazón agrícola de México. Vamos a comenzar con las noticias más importantes del día de hoy. Los titulares de la información en Nova Radio Noticias. Detectan tres vías de investigación en el atentado a florería. Hace Protección Civil Municipal un alertamiento a la población por los movimientos sísmicos. Tránsito va contra talleres que se apropian de banquetas en Los Mochis. Agricultores siguen en pie de lucha. Esperan reunión con Adán Augusto López. Y también ponemos a su disposición nuestro número en cabina al que usted puede comunicarse en caso de tener alguna denuncia ciudadana. Puede llamar o mandar un mensaje al 6682-662556. Todo eso y mucho más. También estaremos presentándole nuestras secciones de interés para llevarle a usted lo mejor de la información que está aconteciendo en estos momentos. Quédese con nosotros y no se olvide de seguirnos en nuestras plataformas digitales, donde nos puede encontrar como arroba nova radio mx. Y antes de pasar con la información, nos vamos rápidamente a mencionar a los cumpleaños del día de hoy y El Santoral. El Santoral es presentado por Viajes Altus, porque nuestro nombre lo dice todo. En la Iglesia Católica, el número de santos debido a su gran historia es muy elevado, por lo que se conmemorian varias onomásticas en el mismo día. Por ejemplo, hoy 11 de mayo también celebramos a Antimo de Roma, a Ebelio, Francisco de Jerónimo, Gangulfo, Walterio de Estep e Ignacio de Laconi. Entre los cumpleaños del día de hoy mandamos un saludo muy especial a Estefany Urquide y, como no, a todos los festejados. De parte del equipo de Nova Radio, esperemos que todos ustedes pasen un muy feliz cumpleaños. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mirá que ya amaneció, ya los pajaritos cantan, la alma ya se metió. Reiteramos las felicitaciones en este día tan especial y desde luego esperemos que se lo pasen de lo mejor en compañía de sus seres queridos. También le recordamos que usted, si aquí nos escucha desde casita, desde su trabajo o desde donde quiera que esté, tiene alguna persona a la que quiera felicitar o también mandar un saludo, nos manda un mensaje al 6682-662556 o bien también puede comentar en nuestro Facebook Live. En otra información, nosotros nos vamos con el clima, las temperaturas de las ciudades más importantes de la entidad. Vámonos primeramente al municipio del Fuerte, donde las temperaturas máximas podrían alcanzar hasta los 36 grados centígrados y en el caso de las temperaturas mínimas, éstas podrían descender hasta los 13 grados centígrados. De ahí nos vamos hasta Guasave, con temperaturas máximas de 36 grados y mínimas de 16 grados. Y de ahí hasta la capital del estado, Culiacán, que presenta temperaturas máximas de 38 grados centígrados y temperaturas mínimas de 15 grados centígrados. Nos vamos hasta el sur de Sinaloa, con Mazatlán, con temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 19 grados. Y por último, nuestra ciudad de Los Mochis, donde las temperaturas máximas podrían alcanzar hasta los 35 grados centígrados y en el caso de las temperaturas mínimas, éstas podrían descender hasta los 16 grados centígrados. A continuación, escuchamos el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Frío Número 54, de corta duración, interaccionará con una línea seca sobre el norte de México, lo cual mantendrá vientos con rachas fuertes y tolvaneras en dicha región, además de chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, un canal de baja presión se extenderá sobre el centro y oriente del territorio nacional. En combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, originará lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y provocar deslaves e inundaciones, además de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el oriente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluido el Valle de México. Asimismo, continuará la segunda onda de calor sobre el Pacífico Mexicano, el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Y ya siendo las 8 con 12 de la mañana, nosotros arrancamos con la información. Le comento que luego del lamentable incidente aquí en Los Muchis, Sinaloa, donde una florería ubicada en el centro de la ciudad recibió un ataque por parte de civiles armados, el secretario de la comuna de Ahome, Genaro García Castro, lamentó los hechos, especialmente por la fecha en la que ocurrió. Tras la detención de una corona con amenazas en el lugar, esto la mañana del 10 de mayo, se confirmó que en el caso existe un tema mucho más profundo, comentó así el funcionario. En torno a personas heridas durante el incidente, García Castro detalló que esto no ha podido confirmarse aún. Así, el funcionario expresó que se confía que la Fiscalía de Justicia de Sinaloa haga lo conducente y se llegue a una resolución. Respecto a las evidencias, sostuvo que se tiene reporte de calibre 2.23 propio del AR-15. Escuchemos. Muchas versiones, la verdad, alguien dice que fue un asalto. Otro grupo dice, otros ciudadanos dicen que fue un intento de levantón. Otros hablan de ajustes de cuentas y la ofrenda floral de hoy lo confirma, yo creo, esa tercera versión de el porqué de la agresión. Entonces, ojalá y las cosas no pasen a mayor. Pues mira, que la verdad confiemos en que Fiscalía y en que todas las autoridades, porque debo mencionar que estuvieron presentes todas las autoridades anoche en el lugar del hecho, que vamos a hacer todo lo posible porque la paz que tiene HOMES se conserve. Esperemos que este sea un hecho aislado, que no se vuelva a repetir. Trataremos de llegar al fondo. Ojalá la Fiscalía le meta todos los kilos a este evento para poder llegar al fondo y encontrar una solución entre ellos. Yo creo que ningún problema, por más grande que sea, debe de arreglarse de esa manera. ¿Hizo patrullar ahorita en la mañana? Sí, tuvimos presencia más fuerte de parte de Guardia Nacional, Ejército y también viven unas patrullas de marina. Lo que pasa es que nosotros aislamos la zona en el momento y se la entregamos a Fiscalía. Fiscalía hace lo propio, recoge indicios y cuando ya recoge indicios y ya no tiene ningún trabajo que hacer ahí de manera de investigación que aporte algún elemento para que los pueda hacer con eso una investigación más a fondo y llegar a alguna solución, se libera la zona. No, esto es de cada quien. Yo estoy segurísimo que la responsabilidad de cada uno de los titulares de las áreas, tanto del gobierno federal, estatal y municipal, pues están haciendo lo propio. No necesitas una orden para eso. Nosotros por protocolo ya sabemos lo que tenemos que hacer. De acuerdo a la versión de visitantes de este lugar, a tempranas horas el establecimiento operó con normalidad, incluso después de la balacera registrada la noche del martes 9 de mayo. Posteriormente se presume que el negocio incluso abrió sus puertas al público. En torno a las 10.30 horas del miércoles 10 de mayo, vecinos y comerciantes del área detallaron que a borde de un vehículo tipo sedán arribaron encapuchados, quienes depositaron una corona floral frente al establecimiento. Horas más tarde se reportó la clausura definitiva del sitio, esto por parte de las autoridades del municipio de Aome. En torno a las versiones que han circulado, precisó que una de las líneas señala un robo, otras un intento de levantón y la última un ajuste de cuentas. No había ninguna persona lesionada. Hasta cuando me dejaron informarme, quizá más noches ya lo ubicaron en algún hospital o algo porque no teníamos esa información. Yo estuve muy en contacto con el doctor Romanillo e insistí cuando un medio sacó un lesionado y él me hizo ver que él no tenía ninguna información al respecto y que en los hospitales no recortaban a nadie. Pues no sabría decirte qué fue lo que sucedió. La verdad es que es una situación preocupante lo que sucedió anoche, más lo que confirma con la ofrenda floral del día de hoy. Pues quiere decir que ahí hay un tema de mucho fondo. Nosotros confiamos en que la Fiscalía de Justicia del Estado haga lo conducente y llegue al fondo del asunto y que esto quede nada más en esa amenaza que amaneció el día de hoy. Todo parece indicar que sí. El reporte que me hace periciales es que era un calibre .223 y eso lo maneja mucho el AR-15. Y desafortunadamente eso impacta más por ser el día que agotina mucha gente en la flor y día. No sé qué tantas había. Sé que había algunas personas, hay unos clientes y que estaban comprando flores para el día de hoy. Pero no sé qué. Y pues ahí las palabras del secretario de la comuna de Aome. Y nosotros vamos a pasar a otra información. Le comento que en torno a 800 notificaciones ha emitido la dirección de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública de Aome a los talleres. No solamente mecánicos, sino incluso a los de diésel, que mantienen tomadas las vialidades y aceras con la reparación de unidades, que únicamente se transforman en obstáculos para la movilidad de los mochitenses. De hecho, de este universo, al menos 490 carros y camiones ya han sido movilizados. Así lo dio a conocer Alfredo Gutiérrez. El director de tránsito explicó que ya fueron ingresados 270 vehículos a pensión municipal y otros 100 que fueron reclamados por sus propietarios. En suma, lo que se busca es combatir. Esto de la mano con la dirección de inspección y normatividad de Aome. Dar mayor fluidez a las calles y aceras públicas, ya que el espacio es de todos y no únicamente de los particulares. Así lo explicó el comandante. Escuchemos. Vamos a proceder a utilizar la grúa y pasar a la pensión con ellos. Significativo, ¿no? No hay notificaciones de retiro de los vehículos de las banquetas. ¿Ustedes pasaría las banquetas? Sí. Aparte de la mala imagen que dan, porque dejan los vehículos en la vía pública ocupando un espacio de estacionamiento, porque hay bastantes en el primer cuadro. Cuando iniciamos, yo creo que teníamos como unos tres por cuadra en la ciudad y entre camiones y automóviles. Y hemos combatido mucho también en coordinación con normatividad en los talleres. También esos talleres que son talleres y talleres diésel, que tienen tractocamiones, camiones de pasaje. No llega la pieza, no hay la refacción, y ahí los dejan arrumbados, o ya no tienen para arreglarlos, y ahí los dejan. Y aparte el dueño no los recoge, y el del taller no los tiene. Entonces, les notificamos, les damos el tiempo necesario, dependiendo de la cantidad de unidades que tienen. También cajas de tráiler, plataformas. ¿La notificación comprende un periodo de cuánto, una semana, para el retiro? Pues es a criterio, es a criterio. Muchas veces son vehículos que pueden ser movidos al instante, pero por decir, ellos no lo hacen. Les damos 24 horas, nosotros les damos 5 días. Vemos que sí le está poniendo ganas a atender la instrucción, y le damos unos días más. ¿Cuántas notificaciones? ¿Cómo no te hablaba? Pues si no completamos los 800, estamos a punto de llegar a las 800 notificaciones. Pero, ¿y de esas notificaciones, cuántos carros ya se han movido, o mandado al corralón? Movido como 490. Los han movido sus propietarios, 270 y tantos han sido metidos a la pensión, y como unos 100 han saqueado por su propietario. Y nos vamos a temas del agro. Le comento que productores de todo el estado de Sinaloa siguen apostados a las afueras de las inmediaciones de Pemex, esto en la sindicatura de Topolobampo. De hecho, refirieron que siguen en pie de lucha. Ante los presuntos rumores de la presencia en Sinaloa de don Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, los productores detallaron que acudirán a la Ciudad de México el lunes 15 de mayo. De este modo, Baltasar Hernández, triguero del Valle del Carrizo, externó que en la Villa Gustavo Díaz Ordaz ya se tiene un avance del 40% en las trillas, por lo que el grano está en depósito. Hay lo incluso, ¿no? ¿Por qué dejarlo hasta la semana que viene, cuando ya las trillas están encima? Ahorita en el Carrizo tenemos un avance del 40% en las trillas y está quedando en depósito el grano. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, ahorita está en Mexicali. El Mexicali tiene 20 días, tomó el Palacio de Gobierno y 20 días se fue y no ha resuelto el problema. Ahorita acabo de recibir comunicación de los días de allá y hasta ahorita no ha habido respuesta. Entonces eso nos manda una señal negativa que los productores vamos a morir de pie. Va para largo entonces. Va para largo. Y pues hay las palabras del líder productor Baltasar Hernández y por su parte Baltasar Valdés Armentía mostró gran preocupación por el desmantelamiento que desde el gobierno federal se realizó con instancias. Esto por ejemplo como la SADER, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, donde no hay personal que atienda las necesidades del sector agropecuario. ¿Qué tipo de listados de padrones si ya desaparecieron estas instancias? Es correcto, sí, 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 lo hemos dicho y te lo digo de una manera más amplia. El gobierno actual se ha dedicado a desmantelar la estructura administrativa y operativa del gobierno en el área agrícola. Si tú vas a una secretaría como SADER vas a encontrar muchos cubículos desocupados porque no hay personal para atender las necesidades del sector. Cabe destacar que se presume que el día de ayer, miércoles 10 de mayo, el secretario de Gobernación sinaloense Enrique Inzunza Cázares, quien les habría solicitado que se retiraran, mas la respuesta habría sido negativa. Finalmente, a mencionar que también habrían sido tomadas las inmediaciones de Pemex, esto en Guamúchil, por lo que permaneceremos a la espera de nuevos avances al respecto. Para continuar con la información del sector agropecuario, ya nos encontramos listos con nuestro compañero Ramón Verdín. Hola, ¿qué tal Ramón? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal Karen? Muy buenos días para ti y para todo el auditorio de Nueva Radio Noticias. Déjame comentarte que en estos momentos se está generando información respecto a esta toma de los agricultores en la sindicatura de Topolobarco allá en las inmediaciones de Pemex y es que de acuerdo a un audio que anda circulando por WhatsApp en estos momentos habría una importante cantidad de elementos de resguardo de las puertas del orden ahí en la gasolinera ubicada en el entronque hacia el aeropuerto de la carretera Los Mochitos, Topolobampo, porque se presume que se intentaría desalojar a los agricultores, por lo que el movimiento está pidiendo a los productores primarios reforzar la presencia en este punto y evitar que sean movilizados, esto como parte de estas protestas en la exigencia de mejores precios de comercialización para sus cosechas. Hay que recordar que ellos piden 7 mil pesos por tonelada de maíz y 8 mil pesos por tonelada de trigo. Escuchemos la información que se ha circulado en diferentes grupos relacionados con el agro en la zona norte del estado. A los medios de comunicación les informo tenemos noticias de que la autoridad está armando un operativo para desalojar la toma de Pemex. Al parecer hay unas grúas en la estación de gasolina La Paloma muy cerca de ahí donde estamos en la toma. Avisamos para que tengan ustedes la noticia y sobre todo que difundan esta posibilidad de que pudiéramos ser desalojados. Ya platiqué con el contingente que está presente en la toma, pero estamos dispuestos a resistir. Les encargamos la difusión de esta nota, por favor. Y pues ahí está, Ramón, la declaración de parte de los líderes productores, pues un tema bastante preocupante que ya estamos abordando desde hace semanas, donde pues estos productores no tienen la rentabilidad que se requiere para este importante sector productivo. Así es, Karen, sin duda es una situación preocupante la que están viviendo los agricultores. Ya la temporada de trilla, como nos comentaba hace algunos días, especialmente en materia de trigo, Baltasar Hernández nos comentaba que ya el avance va al 40% de estas temporadas, debe ir un poquito más alto. Entonces imagínate la premura que deben tener ellos para comercializar sus productos a un mejor precio y que encima el gobierno, pues los diferentes niveles del gobierno se hacen de evitar este movimiento cuando en suma, pues la libre manifestación es un derecho de todos. Entonces es una situación bastante crítica a la que nosotros le estaremos dando el puntual seguimiento. Karen, déjame comentarte que en unos momentos más estaremos por el vecino municipio de El Fuerte, donde se estarán llevando a cabo las asambleas para la conformación de los comités de bancos del bienestar en el municipio. De esta forma, pues hay prevista una visita por parte de la ciudadana Ariadna Montiel Reyes, ella es la titular de la Secretaría del Bienestar Federal. De hecho, pues estará presente en la Comunidad de 12 de abril en punto de las 10 y media horas, en Mochicaui a las 12 del mediodía, en San Blas a las 13 y media de la tarde, a la una y media, en El Fuerte, precisamente en la Cadenciera Municipal, a las 14.30 horas, a las 2 de la tarde, y en Chilobampo a las 16 horas, a las 4 de la tarde. Entonces, Karen, una actividad interesante la que se tendrá este jueves, el fin de semana. Así es, Ramón, va a haber mucha actividad, declaro que nosotros le daremos la cobertura y estaremos muy al pendiente de todo lo que surja a lo largo del día y también en el resto de los días para terminar la semana. Ramón, muchísimas gracias por la información, nos vemos en la emisión Vespertina y que tengas un buen día. Igualmente, Karen, muy buenos días para ti y para todos los auditores de Nueva Radio Noticias. Agradecemos la información presentada por nuestro compañero Ramón Berdín. A continuación, nos vamos con la sección de las finanzas, con nuestro compañero Jesús Navarro. Las finanzas es presentada por Gasolinera W, donde el rendimiento sí se ve. Las finanzas en Nueva Radio Noticias. Las divisas del día de hoy, el dólar a la compra en 17 pesos y 5 centavos, a la venta en 18 pesos y 10 centavos, el euro a la compra en 19 pesos y 36 centavos, a la venta en 19 pesos y 37 centavos, la libra a la compra en 22 pesos y 26 centavos, a la venta en 22 pesos y 28 centavos. Por otra parte, este es el precio promedio de la gasolina en el estado de Sinaloa. Magna en 22 pesos y 34 centavos, Premium en 24 pesos y 22 centavos, Diesel en 24 pesos y 17 centavos. Y antes de pasar a un corte, le recordamos que el autolavado más exclusivo en la ciudad de Los Mochis, así es, hablamos de Clean Master Estético Automotriz, le ofrece los paquetes más completos y profesionales para el cuidado de la estética de su coche. Puede agendar su cita al teléfono 6681-621953. Visítelos ya que ofrece servicio como pulido de faros, lavado a detalle en carrocerías, tolvas, rines, cajas en modelos pickup, champú extra cera, aspirado a detalle en alfombra, asientos de tela o cajuela, así como limpieza y protección a tableros plásticos y asientos de piel. Igualmente los encuentra en Facebook como Clean Master Estético Automotriz y están ubicados por el boulevard Canuti Barra 300 Norte en la colonia Scali. Y es momento de pasar un corte, pero no se vaya que volvemos con más información. Solo aquí en Nova Radio Noticias. Este es el portal informativo de Nova Radio Noticias. Continuamos con lo más importante después de esta pausa. Nova Radio Noticias. Los Mochis, una ciudad llena de amistad. Celebramos 120 años de tener el impulso emprendedor. Los Mochis lo tiene todo. Gente creativa y hospitalaria que genera una mezcla de colores, sabores y belleza sin igual. Honramos tradiciones y forjamos amistades duraderas. Amén. Con espíritu de trabajo. En Sinaloa, la educación, la ciencia y la cultura son pilares del desarrollo de nuestra sociedad. A través de Confíe, en el Centro de Ciencias, se promueve y desarrolla la investigación educativa y fomentamos la divulgación científica y tecnológica mediante exposiciones, programas de capacitación en las áreas del conocimiento, actividades recreativas y académicas. Visítalo en Culiacán, Sinaloa. Gobierno con sentido social. ¿Tienes una emergencia médica? La ciudad de Los Mochis ya cuenta con el mejor servicio de asistencias médicas integrales. Los expertos en atención médica con más de 24 años de experiencia en el mercado. Nuestro call center atenderá las 24 horas del día, los 7 días de la semana para tu tranquilidad. Contamos con servicio médico a domicilio, enfermeros, médicos especialistas, traslado en ambulancia privada, laboratorio de análisis clínicos y muchos servicios más. Llámanos al 6688-1213, la línea de la vida. Le atendemos como usted se merece. Sambi Emergencias, su bienestar, nuestra prioridad. En Altos Agencia de Viajes nos especializamos en la venta y asesoría de servicios turísticos empresariales. Contamos con la mejor calidad en toda la zona norte del estado, para que viaje seguro. Conoce los destinos más importantes del país y del mundo con Altos Agencia de Viajes. Ofrecemos viajes sencillos, familiares y grupales. Encuentra todas nuestras promociones en viajesaltos.com y síguenos en nuestras redes sociales. Llámanos al teléfono 6688-1242-33. Altos Agencia de Viajes, porque nuestro nombre lo dice todo. Empresa socialmente responsable. Un paquete seguro va. PSP. Tu carga segura va. PSP. Por paquetería y carga del pacífico. Por toda seguridad. PSP. Me entregamos a tiempo. Por paquetería y carga del pacífico. Paquetería y carga del pacífico. Transportamos confianza. PSP. PSP. ¿Necesitas una ambulancia? En Mendoza Cab, contamos con renta de ambulancias privadas con servicio a las 24 horas del día, unidades básicas y unidades de cuidados intensivos, totalmente equipadas para su confort y seguridad. Llámanos al 6681-762261 o envíanos WhatsApp al 6688-854643. Ofrecemos el servicio de traslados en la ciudad de Los Mochis. Además, contamos con conexiones de ambulancias aéreas para México, Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo. Visítanos en nuestra matriz, Lázaro Cárdenas, número 267 Oriente, Colonia Centro. Visita nuestras redes sociales o nuestro portal, www.mendozacap.com.mx. En Mendoza Cab, agradecemos tu preferencia. Regresamos con la información más relevante generada hasta el momento en Nova Radio Noticias. Y son las 8.33 de la mañana. Gracias por seguir acompañándonos en esta primera emisión de Nova Radio Noticias. Y ya continuando con la información, le comento que en el marco del Día de las Madres, en Nova Radio nos dimos a la tarea de acudir a visitar algunos panteones de la ciudad. Por ahí nos presentaba la nota nuestra compañera Jessica Santiago. Tras las averiguaciones, la dueña de una florería de las afueras del Panteón Municipal Jardines de la Memoria, indicó que por el contrario de lo que se esperaba, las ventas disminuyeron en su mercancía. Eusabi Hernández, mejor conocida como Cheva, dio a conocer que tiene 22 años vendiendo flores en el mismo lugar y que realmente no se sabe cuáles son las fechas en las que hay más ventas, ya que varía en todo el año. Y sin embargo, este 10 de mayo y prevendió, las ventas estuvieron bastante flojas. Detalló que hace muchos años que no bajaban tanto las ventas en una fecha tan importante y que espera que se estabilice por lo menos para recuperar su inversión. Y siguiendo en este mismo sentido y acorde a las fechas, Nueva Radio tuvo la oportunidad de conversar con algunas madres de familia del Mercadito Independencia. Esto respecto a las actividades que habrán realizado por el Día de las Madres, a lo que ellas respondieron que en el ambiente laboral fue como un día cualquiera y que no tuvieron día de descanso. Una de las razones que expresaron aquellas mujeres del hogar fue que ellas son las encargadas de los establecimientos donde laboran y al no acudir a trabajar ese día, las ventas disminuirían dentro del Mercadito. No obstante, algunas comentaron que, al ser ya personas de la avanzada edad, tienen hijos grandes que ya cuentan con familia, por lo que pueden trabajar sin ningún problema hasta la hora de cierre de sus establecimientos y pasar el resto de la tarde conviviendo con sus seres queridos. Asimismo, al preguntar cuáles son los mayores retos al ser madre de familia y trabajadora a la vez, la señoricela de Cremería León, en el local 57, nos comentó que sin duda se trata de mucha responsabilidad al poder ocuparse del trabajo y al hogar al mismo tiempo. De igual manera agradeció el don de la salud, que le permite disfrutar de la compañía de sus hijos y se mostró gustosa de poder realizar su trabajo todos los días, incluidos los días festivos como el 10 de mayo. ¿Es mamá de cuántos niños? De dos. ¿De dos? ¿Ya están grandes? Ya están grandes, mis hijas. Muy bien. ¿Y para usted qué significa el tener que ser mamá y también estar trabajando? Bueno, mucha responsabilidad, pero pues lo hacemos con mucho cuidado. Claro. ¿Y qué consejo les da o qué felicitaciones les da a las mamás para su día? Ay, pues que la pasen muy bien. Es un día muy merecido, muy reconocido y que espero que siempre se les tenga. Claro que sí. ¿Y usted como mamá cuál cree que sería el regalo ideal? Mucha salud. ¿Y algo que se pueda comprar? ¿Eh? ¿Y algo que se pueda comprar? Pues, cosas materiales, unas flores, comida. Roja. Roja, güey. ¿Qué localizaste? Continuando con la información, días antes y en pleno Día de las Madres, en Novaradio nos dimos a la tarea de visitar los panteones de la ciudad, donde recibimos un par de quejas por parte de los visitantes, quienes reportaron que los panteones se encontraban en malas condiciones. En el Panteón Municipal Jardines de la Memoria, una florista reportó que las lápidas, al igual que todo el panteón, se encontraban en muy malas condiciones, ya que los trabajadores de limpieza no se reportaron previo al Día de las Madres para dejar este lugar en las mejores condiciones para los visitantes. Cabe mencionar que en el Día de los Hechos se detectó en diversas áreas la quema de basura, por lo que dejó evidencia en lo reportado. Finalmente, la comerciante invitó a los visitantes a reportar la contaminación en estos lugares, ya que de acuerdo a su declaración, el personal de limpieza no suele asumir por completo su responsabilidad, y en ocasiones duran varios días sin acudir a hacer el aseo. Y nos vamos a temas de seguridad. Le comento que ante los movimientos sísmicos que se sintieron en la ciudad la pasada noche de lunes, el secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro, informó que hasta el momento no se tiene reporte de daños, y que Protección Civil continúa con los recorridos, y también las supervisiones para garantizar la salud y la seguridad de la ciudadanía. Escuchemos. Nada más que es un documento muy amplio, muy completo, que no se hace en muy corto tiempo, pero nosotros ya tenemos gente trabajando en ello. Los temblores, pues ya sabemos que estamos en una zona sísmica, afortunadamente por nuestro tipo de construcción, que no son edificios muy elevados, pues nos ayuda mucho a que no se genere un daño en ese aspecto, y que nos ayuda también a que no son de gran intensidad. No hay reporte de daño, no tenemos ningún reporte de daño. Por su parte, el Coordinador de Protección Civil, el Teniente Mario Cosme Gallardo, dijo que de inmediato se conoció el reporte de sismo y sus réplicas, y se están realizando recorridos, y no se tiene ningún reporte ante los movimientos sismológicos de hasta 5.2 grados en la escala de Richard. Sobre ello que es casi seguro que se van a seguir suscitando este tipo de fenómenos, por estar en zona sísmica, y que el reporte de las autoridades encargadas de las alertas y las mediciones, indica que el fenómeno se presentó a 10 kilómetros de profundidad, frente a la localidad en el Pacífico Mexicano. Su servidor, pues aquí hice comunicación a medianoche con varios, entonces les agradezco mucho la atención que brindan, y esa preocupación por mantener informado a la ciudadanía. Su servidor hizo un recorrido por lo que es la ciudad, el cuadro de la ciudad, estuvimos por las colonias, afortunadamente hasta ahorita no tenemos ningún reporte, afortunadamente no, de los 5.2, 4.5, y así como se fueron sucediendo las réplicas, sí les puedo hacer el comentario de que debemos de estar muy alertas y hacerle extensiva la información a la ciudadanía de que estas réplicas se van a seguir suscitando. ¿Por qué? Porque estamos considerados dentro del litoral del Pacífico Mexicano, estamos dentro de un área sísmica, tenemos enfrente lo que es la falla de San Andrés, y posteriormente pues vamos a seguir teniendo este tipo de incidentes. Sí, de hecho se tienen aquí enfrente, lo que tenemos a 10 kilómetros de profundidad fue donde se estuvo suscitando, aquí es enfrente donde estamos, es donde se encuentran las dos placas, las dos placas que es donde pasa la falla de San Andrés, entonces vamos a seguir teniendo, sabemos que en los últimos años aquí se han incrementado los movimientos sísmicos, eso nos da un alertamiento para que nosotros estemos muy al pendiente y hagamos del conocimiento a la población de que estamos en un lugar donde debemos de poner toda nuestra atención. Y pues ahí están las palabras de parte del teniente Mario Cosme Gallardo, el coordinador de protección civil aquí en el municipio. Y es momento de pasar un corte, pero volvemos con más información. Regresamos con la información más relevante generada hasta el momento en Novaradio Noticias. Este es el portal informativo de Novaradio Noticias. Continuamos con lo más importante después de esta pausa. Novaradio Noticias. Los Mochis, una ciudad llena de amistad. Celebramos ciento veinte años de tener el impulso emprendedor. Los Mochis lo tiene todo. Gente creativa y hospitalaria que genera una mezcla de colores, sabores y belleza sin igual. Honramos tradiciones y forjamos amistades duraderas. En Sinaloa, la educación, la ciencia y la cultura son pilares del desarrollo de nuestra sociedad. A través de Confíe en el Centro de Ciencias se promueve y desarrolla la investigación educativa y fomentamos la divulgación científica y tecnológica mediante exposiciones, programas de capacitación en las áreas del conocimiento, actividades recreativas y académicas. Visítalo en Culiacán, Sinaloa. Gobierno con sentido social. ¿Tienes una emergencia médica? La ciudad de Los Mochis ya cuenta con el mejor servicio de asistencias médicas integrales. Los expertos en atención médica con más de veinticuatro años de experiencia en el mercado. Nuestro call center atenderá las veinticuatro horas del día los siete días de la semana para tu tranquilidad. Contamos con servicio médico a domicilio, enfermeros, médicos especialistas, traslado en ambulancia privada, laboratorio de análisis clínicos y muchos servicios más. Llámanos al 6688-1213. La línea de la vida. Le atendemos como usted se merece. Sambi Emergencias. Su bienestar, nuestra prioridad. En Altus Agencia de Viajes nos especializamos en la venta y asesoría de servicios turísticos empresariales. Contamos con la mejor calidad en toda la zona norte del estado para que viaje seguro. Conoce los destinos más importantes del país y del mundo con Altus Agencia de Viajes. Ofrecemos viajes sencillos, familiares y grupales. Encuentra todas nuestras promociones en viajesaltus.com y síguenos en nuestras redes sociales. Llámanos al teléfono 6688-1242-33. Altus, Agencia de Viajes. Porque nuestro nombre lo dice todo. Empresa socialmente responsable. PCP Tu paquete seguro va PSP Tu carga segura va PSP Por paquetería y carga del pacífico Por toda seguridad PSP Lo entregamos a tiempo Por paquetería y carga del pacífico Paquetería y carga del pacífico Transportamos confianza PSP ¿Necesitas una ambulancia? En Mendoza Cab Contamos con renta de ambulancias privadas con servicio a las 24 horas del día Unidades básicas y unidades de cuidados intensivos Totalmente equipadas para su confort y seguridad Llámanos al 6681-762261 o envíanos WhatsApp al 6688-854643 Ofrecemos el servicio de traslados en la ciudad de Los Mochis Además, contamos con conexiones de ambulancias aéreas para México, Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo Visítanos en nuestra matriz Lázaro Cárdenas Número 267 Oriente Colonia Centro Visita nuestras redes sociales O nuestro portal www.mendozacab.com.mx En Mendoza Cab Agradecemos tu preferencia Estamos con la información más relevante generada hasta el momento en Nova Radio Noticias Y son las 8.45 de la mañana Gracias por seguir con nosotros en esta primera emisión de Nova Radio Noticias También le recordamos que nuestros amigos de Altus Agencia de Viajes tiene todo para que pase unas vacaciones de maravilla Cuenta con paquetes verdaderamente accesibles a las mejores playas del mundo También cuenta con tours por Europa o si usted lo que prefiere es un crucero Ellos son los mejores en la ciudad de Los Mochis Puede visitar las redes sociales de Altus Agencia de Viajes y enterarse de todo lo que tiene preparado para usted en esta temporada Y también puede visitar su portal al www.viajesaltus.com No deje pasar esta oportunidad y pase unas vacaciones de maravilla con los mejores Recuerde que puede llamar al 6688-124233 o bien enviarles un whatsapp Ellos atienen las 24 horas del día Y ya siguiendo con la información nosotros nos vamos con nuestro compañero Roberto Paredes que nos presenta la sección deportiva La sección deportiva es presentada por Paquetería y Carga del Pacífico Transportamos confianza Los deportes en Nova Radio Noticias Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy buenos días Buenos días, Karen Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio de Nova Radio Noticias Esta mañana les tengo a todos una historia que en lo personal cuando supe de esta noticia me llamó bastante la atención y en lo personal es algo que me da gusto y lo digo en el sentido que me da gusto que cada vez año con año se ve como mujeres están incursionando en el ámbito deportivo en cuestiones que netamente hace algunos hace varios años atrás eran acciones que solamente se consideraban se consideraban solo para hombres un ejemplo muy claro es que antes por ejemplo ¿qué esperanzas es que viéramos a las mujeres ser boxeadoras o que también ver a árbitros que fueran mujeres esto que año con año se ha hecho más común ya hemos visto como mujeres que son árbitros centrales en juegos que son para hombres incluso abanderadas que eso es ya lo más común que vemos en el día con día pero el día de ayer esto pasó en la Liga Mexicana del Pacífico un umpire de nombre de nombre Yulicia Iriarte ella era umpire en la Liga Tabasqueña y el día lunes recibió una llamada que sin duda estamos seguros que en esos momentos le ha cambiado y le va a cambiar su vida para siempre y es que recibió un llamado para subir a la Liga Mexicana de Béisbol ella ya hizo su debut ella fue subida ella fue subida para umpire en la serie entre el equipo de los Olmecas de Tabasco contra el equipo de los Leones de Yucatán esta serie realizada allá en en tierras yucatecas el martes 9 de mayo hizo su debut como umpire de bases pero hoy 11 de mayo va a ser historia y aquí ya va a ser el umpire que esté detrás de home y bueno esto siempre implica una gran responsabilidad porque sabemos que en el Béisbol siempre le llueve al umpire por ahí le recuerdan a los umpires cuando tal vez para los aficionados marcan una algo que para ellos era totalmente la contrara por ahí empiezan las rechizas pero esperamos que así como Yulissa que también en el futuro no muy lejano que también se le vayan presentando estas oportunidades a otras mujeres que también quieran incursionar en este mundo del umpire y también para que vean que si se puede así es que esta umpire de nombre Yulissa sin duda alguna ya está cumpliendo un sueño el día de hoy que va va a ser el punto más alto cuando sea umpire de home en un juego profesional para hombres Claro que sí Roberto hay información bastante interesante las que nos comentas el día de hoy pues enhorabuena a esta mujer deportista esperemos que también sirva de inspiración sirva como un ejemplo a seguir para mujeres que se quieren adentrar en el mundo del deporte Claro que sí Karen de acuerdo contigo y es que claro que también las mujeres tienen capacidad así como así como los hombres entonces yo en lo personal solo espero que esta no sea la primera vez que veamos a una mujer que sea umpire detrás de home sino que también empiece a empiece a hacerse esto de manera más constante y por supuesto que le deseamos la mejor de las suertes a esta umpire que tenga un buen juego que todos transcurra con normalidad Así es como bien lo comentas pues la mejor de las suertes a esta mujer también y pues sobre todo que la haga feliz que se sienta cómoda con este ascenso que realmente sea lo que ella quiere y pues dé lo mejor de sí Roberto muchísimas gracias por esta información nosotros seguiremos muy al pendiente y que tengas un buen día Buen día para todos Agradecemos mucho la información presentada por nuestro compañero Roberto Paredes en el ámbito del deporte y ya continuando con la información informo que en marzo de 2023 ha sido un año positivo en materia de turismo esto para la República Mexicana de acuerdo con las encuestas de viajeros internacionales en marzo del 2023 México recibió 6 millones 698.517 visitantes de ellos 3.571.194 fueron turistas internacionales un gran orgullo para esto para la República Mexicana en este orden de ideas los cambios anuales fueron de 17.8% más en visitantes así como 7.9 puntos ponctuales esto en el ámbito de los turistas internacionales en este orden de ideas Verónica Medelar se titular de turismo de Aume aclaró que esta diferenciación responde a que los turistas son aquellos que pernoctan mientras que los aquellos son los visitantes los que pernoctan mientras que los turistas si pagan las noches de hospedaje son los que pernoctan y ya para finalizar con la información le comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió 40 privilegios que tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que fueron recopilados por el coordinador parlamentario de Morena esto en el Senado de la República Ricardo Monreal en la conferencia matutina de Palacio Nacional López Obrador reclamó que los ministros de la Corte invalidaron el Plan B de Reforma Electoral esto para defender sus intereses y así mantener lo que denominó Estado de Chueco ¿por qué cancelaron el Plan B? ¿qué era en esencia? bajar los sueldos de los funcionarios del INE que ganan más que el presidente violando la Constitución pero si los ministros no cancelaban el Plan B pues como quedaban ellos ganan más que el presidente entonces era defender sus intereses así lo indicó el presidente López Obrador el mandatario mexicano detalló que los ministros de la Corte representan a grupos económicos y políticos además de que estos privilegios no son para proteger al pueblo el tamasqueño anunció esta semana que enviará una iniciativa de reforma constitucional esto para que los ciudadanos elijan de forma directa a los ministros de la Suprema Corte sus declaraciones se producen después de que invalidó el lunes la primera parte de la polémica reforma electoral de López Obrador conocida como Plan B porque la mayoría del Congreso violó el proceso legislativo esto durante su aprobación en febrero pasado así el presidente detalló que enviará la propuesta en septiembre del año 2024 antes de dejar su gobierno pero tras las elecciones del próximo año en las que se renovará el Congreso y él espera que su alianza de partidos recupere las dos terceras partes necesarias del legislativo para reformar así la constitución escuchemos de los privilegios de los ministros de la Corte lo que siempre hemos dicho pero ya está saliendo ahora este información del Senado a ver a ver si encuentras por ahí para que la gente sepa por qué los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuestas ¿por qué cancelaron el llamado Plan B? ¿qué era el Plan B en esencia? bajar los sueltos de los funcionarios del INE que ganan más que el presidente violando la constitución pero si los ministros no cancelaban el Plan B pues ¿cómo quedaban ellos que también ganan más que el presidente? entonces era defender sus intereses miren además pues representan a grupos económicos y políticos representan a la elite y esta fue toda la información por el momento nos despedimos agradeciendo siempre la confianza de nuestros radioescuchas así como al equipo de producción y claro dirección general ingeniero Jaime Antonio Flores Urias por hacer posible una emisión más de Nueva Radio Noticias también le recordamos que tenemos nuestra segunda emisión en punto de las 5 de la tarde donde nuestro compañero Ramón Verdín estará presentándoles lo mejor de la información mi nombre es Karen Luna que tenga un excelente día le hemos presentado la información más importante ocurrida hasta el momento continúe informado visitando nuestro portal triple W punto Nova Radio punto MX y a través de nuestras redes sociales las pocas y a través de nuestras